¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! En el año pasado... ¡Eso fue un show! ¡Eso fue un show! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me siento súper contento. Muy agradecido a todos ustedes que votaron todo el tiempo. Que se tomaron el tiempo de ir y votar y de llamar. Hicimos todo lo posible. Además, llegamos a las finales. La audiencia del fútbol es muy grande. O sea... Pero siento que... Que hicimos todo lo posible. Y que además nos divertimos mucho juntos. Y vivimos una experiencia muy especial y muy bonita. Aparte de lo que es la televisión y la actuación y todo. Me sorprendió muchísimo. No esperaba que fuera resonando así. Pero... Es un campeón. O sea, este es mi trofeo. Estamos trabajando ya en Dr. Rightness con Landsgate. Y si Dios quiere, todos salen bien ya. Empezaremos a hacer algo dentro de todos. Muchas gracias. Just make sure... No, he's not here. I feel like he's not here. What's up, baby? How are you? Good, man.